bienvenidos damas y caballeros a starcraft 1 contra starcraft 2 y en esta ocasión tenemos un protos contra protos, protos de starcraft 1 en contra de protos de starcraft 2 y vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación porque tenemos en la parte de arriba jugando con el protos de starcraft 1 de color azul nada más y nada menos que al poderoso classic y del otro lado del mapa en la parte inferior tenemos jugando con el protos de color rojo de starcraft 2 nada más y nada menos que a rebellion así que en esta partida vamos a descubrir qué protos es el mejor protos el de starcraft 1 o el de starcraft 2 y estamos en este mapa que es bastante interesante no me acuerdo el nombre del mapa gente no lo sé no lo sé pero es un mapa muy 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 pequeño gente pero demasiado pequeño hasta la tercera esta la tercera llegar de tercera a tercera es pero ridículo pero recordemos gente una cosa este mapa es un mapa de islas se acuerdan de los mapas de y la gente bueno este es un mapa de islas un mapa donde no se puede llegar de manera terrestre hacia el oponente solamente de manera aérea lo cual va a ser muy pero que muy complicado para classic sobre todo ya que es muy susceptible a un ataque rápido de inicio de partida ustedes saben con qué cierto con oráculos así es con oráculos al men le pueden quedar con oráculos y eso puede ser terriblemente devastado le pueden borrar las líneas de minerales y eso lo va a atrasar muchísimo y atrasarse en un mirror match sobre todo de islas es lo peor que le puede pasar gente realmente lo peor que le puede pasar a classic así que vamos a ver cómo le va a ir a rebelión en estos momentos gente que en teoría al menos en teoría debería tener toda la ventaja del mundo simplemente abrir con el típico árbol tecnológico gente con el típico opener de stargate y empezar a sacar unos cuantos oráculos y ir a matar al protos claro clásico ahora mismo lo que tiene que hacer es abrir con forja gente sacar una forja lo más rápido posible primero es a colocar cañones de fotones o a espamear cañones de fotones por todas partes para no perder el como se llama esto la línea de minerales cierto para no perder la batalla económica y de ahí en más que se puede sacar bueno yo diría que en el mid early game deberían tener cierta ventaja los protos de starcraft 2 pero ya en el late game la cosa se decanta muy rápidamente a favor del protos de starcraft 1 por él árbitro así es el árbitro está rotísimo tiene demasiadas cosas tiene más recall tiene de todo el árbitro gente tiene campo de estas y vuelve permanentemente a todas las unidades que están alrededor invisibles gente no como el campo de la mother ship que es temporal gente es permanente todo permanente entonces claro eso hace que la cosa se ponga muy 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 complicada para el protos de starcraft 2 ya que tecnológicamente no se puede equiparar a eso que antes en la cúspide el pic de la tecnología protos para tener que matarlo antes es la única respuesta válida que hay gente tiene que matarlo antes de que ocurra y ese matarlo antes vamos a ver cómo lo va a conseguir gente porque de momento está abriendo por aquí con su primer portal estelar y vemos que del otro lado del mapa lo ponente está sacando dragones claro los cañones de fotones son buenos los dragones también son buenos gente de hecho son mejores porque éstas se pueden mover si vamos a hacer qué tal le va a ir gente a classic defendiendo con dragones en contra de el obvio 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 y muy predecible oráculo que se viene por parte de rebelión también sacando clases por aquí lo que eso es tarde gente uy 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 y cómo le va a ir a clases gente en starcraft 1 cuando está pronto bueno acá se viene el primer fénix de la partida por parte del juego de rebelión vamos a hacer qué tanto va a esconder pero yo dije cañonas de fotones porque es lo más fácil ya que no pensaba que iba a sacar o a ponerse sacar tanto dragón pero recordemos el más rico le es muy bueno los dragón son muy fuertes lo que significa que puede recalear gente de estos dragón y mover gente su ejército terrestre simplemente con los árbitros gente puede tirar un árbitro a cada base gente que está regaleando constantemente si así derrotos son los árbitros y deficientes son así de buenos son los árbitros y además bueno aquí se viene el oráculo vamos a ver qué tal le va a ir al oráculo gente que este es el momento que ya vamos esperando durante toda la partida desde que inició y llega directamente a lo que es esta base tercera de parte del jugador clásico lo van a interceptar rápidamente los dragón si hasta ahí no llega el viaje del oráculo gente si los persecutores pegan los dragón pegan más todavía gente así que nada tiene que irse de ahí se viene también lo que es un corsario gente el corsario uy 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 el corsario es complicado gente no pega y se mueve como el fénix pero pega en área gente y hace daño extra armadura ligera entonces claro debería en teoría destrozar a los fénixes y además tiene la red disruptora que también hace que sea horrible gente lidar en contra de ellos gente ya lo vimos en los en los streams que recordemos gente estamos haciendo stream todos los viernes no se lo pierdan gente si ustedes quieren jugar starcraft 2 con nosotros si quieren participar gente o por último verla de las tremendamente épicas partidas que estamos viendo uy uy que estamos castellando gente todos los viernes simplemente suscríbanse al canal y pongan la campanita para que no se lo pierdan recuerden todos los viernes estamos haciendo esto estamos haciendo stream ahora que tenemos por acá tenemos corsario que se va hacia la parte inferior del mapa bueno está con revelación así que lo va a ver venir y de todas maneras gente un corsario que tanto puede ser tiene 80 a 100 80 a 120 el fénix 60 a 120 gente el fénix tiene más hp que el corsario rodamos el corsario pega en área gente es la la gran ventaja que tiene el corsario respecto a todas estas unidades protos cada destacar gente que esta unidad protos es increíblemente rápido recordemos también que existe lo que es el el cronoboost así que ojo a rebelión va a tener un montón de fénix muchísimo antes de que haya un montón de corsario como podemos ver aquí gente tenemos al primer corsario de la partida está escauteando de lo que está pasando del otro lado del bambi por acá se vienen unos cuantos fénices que van a destrozar también minerales no están aquí gente lo que son los dragoons y no hay suficiente cantidad de algo para lidiar con esto gente son demasiado fénix se matan tres kills inmediatamente llegan por aquí a defender los dragoons porque deberían haber en cada base esta cantidad de dragoons gente nada simplemente se van a ir de hilo fénix se los van a perseguir los dragoons y de momento se resume lo que es el minado de esta base pero aún así gente se van a dar la vuelta por aquí los fénix y tienen una movilidad increíble no sé qué milagro va a tener que hacer en este momento cual clase pero va a perder gente el transporte lo va a perder el transporte no me lo puedo creer o no no lo va a perder de hecho va a alcanzar bueno le pueden levantar la sonda gente sin ningún problema y ahí está no hay expansión para ti le van a decir gente classic sigue sacando dragoons por arriba y por abajo gente sacando un montón de amigos vamos a ver cuánto cuánto logran hacer estos fénix gente y cuánto logran morir también de momento cinco kills buen daño gente el de los a pero está el más rico también gente se va a ir de ahí de momento en cuanto a kills ha perdido 13 trabajadores clásica ante rebellion lo está masacrando gente sin que va a ser clásica al respecto se va a quedar a tres bases rebelión está sacando ya lo que es faro de la flota para poder sacar upgrades entre ellas el rango de los fénix es lo cual es algo que en mi opinión viene a romper ese equilibrio que habría entre la misma cantidad de fénix es la misma cantidad de cosas obviamente yo nunca he visto una pelea de fénix en contra de los años que jamás la visto pero yo creo que debería estar más o menos parecida los fénix es pueden hacerse split y atacar mientras pegan los corsarios pegan en área y tienen la red disruptor y todo eso pero una vez hay rango de los fénix es ya se convierte en una verdadera pesadilla creo yo gente para los corsarios para el tercer caso uno entonces lo que debería hacer en estos momentos el jugador clásico es tratar de transicionar justamente a esto lo más rápido posible tribunal árbitro para poder tirar más recol gente y estar bueno con un ejército terrestre superior haciendo las cosas el problema gente como podemos ver todas las salidas de la base de clásica están siendo vigiladas por fénixes ahora la buena noticia es que los fénixes no pueden pegar edificios al menos no edificios protos que porque los edificios protos no vuelan como los terren sigue de momento si logra por aquí mover esta sondita y empezar a colocar el nexo y ya con eso va a estar segura esta base de gente y no va a poder recibir daño de momento nuevamente les digo gente porque de momento rebelión está sacando el ejército terrestre y bueno aquí que se viene gente se viene el más recol creo que esto es más recol gente no el más recol el de abajo del segundo aún una una mejora está sacando además del más recol gente bueno por acá se viene una cuarta base por parte de clase y cuarta base también se viene camino por parte de rebelión gente están todas las aristas completamente vistas y las ve por acá y justamente va a descargar unidad de gente descarga y eso se parece a un cañón de fotones yo creo que esta base de gente clásica la va a tener que cancelar no hay forma vamos a caer va a tener que cancelar esta base no hay forma gente el dominio aéreo por parte del jugador rebelión es muy superior se viene el primer árbitro de la partida se vienen seis celos también dos templarios más gates por parte del juego rebelión se viene de todo pero la cosa la verdad que no pinta bien para el jugador clase gente realmente no pinta nada de nada de nada de nada de bien gente y ahora aquí otro otra sondita sea algún tipo de canal roche o algo así me imagino yo por parte de clase porque la única esperanza que tiene de ganar esto pero también hay un cañón de fotones en la parte de arriba gente si esta sonda no lo mata lo va a matar cañón de fotones y la sonda está a punto de matarlo gente a punto a puntillo a puntillo de matarlo se muere esa alucinación hay un montón de dragón todo depende del más recol gente sí o sí todo depende más recol aquí se viene gestando el más recol se viene creando en este preciso momento vamos a ver dónde están los árbitros gente en esta partida aquí hay un árbitro y este árbitro cuánta energía tiene bueno muy poca esa es la realidad gente de las cosas tienen muy poca energía ese árbitro se viene un arconte ahí está el campo de invisibilidad no confundir con el campo de imbecilidad esa es otra cosa pero vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora mismo gente porque clásico yo creo que va a tener que tirar un más recol y ganar la partida con el más recol o si no la cosa se le va a ir bastante 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 a la mugre y era un canon roche tremendo canon roche por parte del jugador clásico no se anda con tonterías el froto de color azul ya por equipos inmortales en el high ground bueno creo que no está ahí no es difícil de ver porque la misma textura que la parte de arriba pero ya está inmortales van a solucionar el problema rápidamente logró contener esta base gente de por tomarla como se va a dar de rebelión logró evitar que rebelión tome esta base eso es lo que quise decir ahora que tenemos para acá se viene ya lo que es el más recol está punto a punto el más 2 de ataque también se viene por parte de los dos jugadores gente yo creo que clásico va a querer moverse pronto pronto siempre hay que un arconte y un dragón y se viene también lo que es una lávera nodriza tiene un ejército terrestre por aquí el jugador rebelión ciclo tiene o sea que lo que va a pasar a continuación se va a venir más recolgente se van en más ojo por parte del jugador rebelión creo que era tan si gente creo que el campo de esta sino creo que no lo tenía desarrollado no lo sé gente la cosa es que se viene un más recol por aquí en una de las bases del jugador clásico y cae por aquí un ejército protos completito 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 clásico va a tener que hacer algo para solucionar este problema y vamos a ver cuál es la respuesta tiene para aquí detección a cada vez está claro si lo hace focus a lo que es ese porque no tiene detección clásico no tiene detección en estos momentos gente ok tiro más recol acá gente va a ser un base trade clásica haciéndole más recol gente al oponente a rebelión recordemos gente rebelión puede tirar más recol de nexo gente así que no no está tan vendido aquí hay un montón de celos sin carga cabe destacar por parte del jugador rebelión y clásica está recibiendo muchísimo 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 castigo gente su celos sí que tienen velocidad de movimiento los celos gente se vienen de a ocho dragones a la vez y mientras tanto para acá está muriendo todo de parte del jugador rebelión el rebelión no parece estar en condiciones de conquistar de contestar mejor dicho esto va a tirar más el gol para retirarse de ahí pero hasta qué punto va a poder hacer algo al respecto sigue habiendo muchísima tropa para que hay está a punto ya de tener otro más recol gente del jugador clásico global sería la verdad bastante impresionante si quiero retirar un segundo más recol con el mismo árbitro sería una verdadera locura si tienen más tropas por la parte de arriba que son simplemente celos sin carga gente recordemos está a punto de tener la carga pero van a ser completamente obliterados esos celos llegan refuerzos por aquí por parte de rebelión parece que son dos bases las que van a caer por parte del jugador protos de color rojo gente parece que la astucia va a terminar ganando esta partida creo de momento porque los dos están perdiendo muchísimas sondas dragones en contra de los inmortales gente masacran es inmortal todavía queda un celos por aquí matándoles sondas a classic el cual tiene apenas que 18 sondas gente se van hacia la parte de atrás no hay detección gente en el lado del jugador classic focus por aquí a la nave no utiliza se termina poniendo la nave no utiliza gente ahora simplemente persecutor en contra de dragón gente esta zona de velocidad de movimiento como le hizo daño a classic pero no así gente es muchísimo el daño que están los dos comiendo pero claro rebelión todavía tenía tres bases se va de la partida a classic y a victoria para rebelión gente que la jugó muy bien desde el principio ganando con la supremacía aérea rápida cosa que no hizo su oponente así que eso es todo por este vídeo eso es todo por este vídeo muchas gracias por vernos vemos gente hasta la próxima bye bye